Las autoridades interceptaron en el estado de Chiapas a dos buses con 210 personas indocumentadas. Esta es una situación bastante recurrente en esta parte de México. Esta intervención se produjo durante un operativo de rutina. Los emigrantes provenían de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Ocho personas fueron detenidas y se les acusa, por supuesto, de tráfico de personas. El caso se encuentra ya bajo investigación de parte de las autoridades. Ahí están las imágenes de este operativo que intenta acercarse a una situación que, repetimos, es recurrente en esta parte de México.